Llegó la mujer del futuro. Hola, ¿cómo están, mujeres hermosas? Mujeres, cuéntame. A ver, vamos a ver. Hoy vamos a hablar de que la conciencia es eterna. Señorita Marta, ¿usted sabía que usted es eterna? Señorita Ana María, ¿usted sabía que usted es eterna? ¡Ah, qué rico! El día que yo me di cuenta que yo era eterna, me cambió, me cambió mi vida, cambió todo mi ser. Todo, absolutamente todo cambió. ¿Y cómo así, María Imelda, la conciencia es eterna? ¿Usted por qué dice eso? Es más, en estos días me preguntaban, María Imelda, usted cuando habla de todos esos inventos y todas esas neurociencias, ¿usted en qué se basa? ¿Mi amor en artículos científicos? ¿Mi amor en la ciencia, en lo que está escrito? Yo simplemente voy, leo, investigo, soy investigadora, porque precisamente de eso se trata, de investigar. Somos investigadoras, yo soy una investigadora. Y cuando yo escribo, escribo con, digamos, amparada en artículos científicos, o en mi experiencia, y mi experiencia vale más que cualquier cosa. ¿Por qué? Porque hay investigaciones, yo las aplico en mi vida. Si eso me sirve, pues entonces, ¿qué más certificado quiere que yo le dé a usted? ¿Para qué decirle que usted es eterna? Que usted es una conciencia. Ah, pero ¿quién lo dijo? Pues lo estoy diciendo yo, que lo aprendí, y científicamente está comprobado que tú eres energía, que tú eres vibración, y que tú eres información. Y está científicamente comprobado según la física cuántica. Porque hay varias físicas, y hay una que se llama la física cuántica, hay una que se llama la física newtoniana, y hay otra que se llama la física cuántica. Son dos físicas diferentes. Entonces, bajo que me amparo yo, y dice, diciendo que la conciencia es eterna. ¿Usted quiere saber? Bueno, entonces la invito a que usted se me quede acá. Dura una hora el evento. Sí, a veces me dicen, María María, es que es muy largo. Yo, sí, es verdad, es muy largo, pero es más largo vivir sufriendo toda una eternidad. Es más largo vivir sufriendo una eternidad, sabiendo que usted es eterna. Es preferible dedicarle una hora diaria al conocimiento de sí mismo. Eso es conciencia. Conciencia es... Oiga, escuche. Conciencia es el conocimiento que el ser humano tiene de sí mismo. Por lo tanto, si yo dedico una hora diaria, una hora diaria, a conocerme, a tener conciencia, voy a aprender para la eternidad. Esto no es un conocimiento efímero, mi amor. Esto no es una cosa que va a pasar de la noche a la mañana, porque la información es eterna. Y resulta que usted en la eternidad va a quedar con una percepción diferente. En la eternidad, usted está aquí entrenándose para vivir con Dios en la eternidad. Pero usted puede elegir, vive con Dios en la eternidad o vive en el infierno en la eternidad. Usted elige. Pues yo... ¿Quién quiere...? ¿Qué quiere elegir? A ver, ¿qué quiere elegir usted? A ver, ¿qué eliges? ¿Eliges para la eternidad vivir en el cielo o vivir en el infierno? Maribel, pero usted no puede ser tan drástica. Usted no puede ser tan drástica. Sí, señora, de verdad, yo no puedo ser tan drástica. Eso es cierto. No puedo ser tan drástica. ¿Podemos vivir como en equilibrio? Un ratito en el cielo y otro ratito en el infierno. ¿Cómo podemos vivir? Ah, sí, sí, es jodida, ¿no? Ah, porque es que a veces nos gusta, nos gusta. Hola, Luisa, qué rico. Luisa, ¿dónde andas, Luisa? Yo sé que estás trabajando, Luisa. Hoy no vas a estar acá, pero yo te amo así no estés. Yo sé que Luisa está trabajando. Luisa está trabajando. Luisa está trabajando y no vas a entrar. Y si no vas a ver el video, vas a ver la grabación. Yo sé que muchos de ustedes ven la grabación cuando no pueden estar en vivo, pero de igual manera vamos a trabajar esto. Bueno, ¿qué día es hoy? ¿Qué día es hoy de tu vida? Hoy es el día número 10 del reto de 45 días. Día número 10. ¿Qué vamos a aprender hoy? La conciencia es eterna. La conciencia, conciencia es eterna. Qué emoción, qué emoción. Vivir en la eternidad es eterna. Es eterna. Me gusta, me gusta. La conciencia es eterna. Yo no sé quién está por acá. Si me pueden saludar para yo saber quiénes están, porque la verdad no tengo idea de quiénes están acá en el evento. Bueno, mientras que llegan, voy a leer. Voy a leer. Para los que me están preguntando que dónde yo saco la información, les voy a decir el nombre de los científicos, porque esto está científicamente comprobado. Muchachas, estoy aprendiendo a ver con las neuronas espejo al lado contrario. Este es un ejercicio, porque me miro en el espejo y creo que es así y es al contrario. Bueno. La percepción desencadena un colapso cuántico. Cambiar tu percepción es un colapso cuántico. Bueno, algunos científicos en el área de la física cuántica, como Eugenio Winger, John Archibald, Wiggler, Adrián Keen, entre otros, consideran que la conciencia del observador humano existe en el comportamiento a nivel serotómico de las partículas y tiene influencia sobre la realidad observada. Es así. Perdón. Es así como se denomina colapso cuántico. Es lo mismo que la conciencia del observador humano. Voy a ir colocando, vayan escribiendo, muchachas, vayan armando redes neuronales. Vamos. ¿A usted le gustaría armar? La red neuronal de Dios. En el cerebro, usted puede armar una red neuronal que sea la red neuronal de Dios para que nosotras podamos estar en el camino de Dios. Maribel de Dios, ¿a qué religión pertenece? Mire, no pertenezco a ninguna... Soy católica, apostólica y romana porque nací en un hogar apostólico, romano, católico. Esas son mis creencias. Estas son oraciones de mi madre hermosa, bella, divina, que está en el cielo y que ella oraba y yo aprendí por un sistema que se llama neuronas espejo por imitación y yo imité a mi madre, que es un sistema de neuronas que aprenden por imitación y entonces aprendí de la religión católica. ¿Voy a misa? No, no voy a misa. También me están preguntando por aquí. Maribel de Dios, ¿qué va a misa? No, no voy a misa. ¿Por qué? No sé. Pero oro estas oraciones y creo mucho en la oración. ¿Pertenezco a alguna asociación de gente? No. ¿Trabajo solo con Dios? Y es mi creencia, está basada en, me gusta la Biblia, soy una estudiosa de la Biblia, me gusta leerla, me gusta rayarla, me gusta escribir, me gusta, porque esto es un libro de mucha sabiduría, me gusta combinar estas información que es de la Biblia con la información de científica y hago mis propias investigaciones y armo paquetes de información que es este libro que se llama Las puertas del cielo están abiertas por aquí, reprograma tu ADN cuántico. Entonces, lo que tengo es un arsenal de cosas que voy leyendo, que voy investigando y luego las compilo todas en un libro. Por lo tanto, soy escritora de más de nueve libros y de esa manera, entonces, es que saco la información. ¿Por qué me están preguntando por aquí, Maribel? ¿Y usted por qué hace ese reto de 45 días todos los días? Porque hace, muchachas vean, es un neuronalas espejo. Porque el espejo lo veo a un lado y mi pelo es tengo que agarrarlo para otro. Bueno, entonces, ¿por qué hago estos videos todos los días? Porque científicamente está comprobado. Oye, es Marta. Marta, ¿dónde está? Que me estaba preguntando que el video, que a qué hora empezaba. Las amo, ando trabajando en el evento, las voy a extrañar. Sí, sí, ¿dónde está Marta? ¿Dónde está Marta? Marta estaba preguntando por el evento y no sé qué se hizo. ¿Dónde está Marta? Bueno. No importa. Por aquí me está preguntando y me están diciendo, Marimeza, ¿y usted por qué hace el evento todos los días? ¿Por qué lee lo mismo todos los días? Porque resulta que científicamente está comprobado que las neuronas espejo, me gustaría saber si ves las neuronas en el video. Si ves este espejo, ¿estás viendo estas neuronas? ¿Estás viendo esto? Una cabeza, dos cabezas, un cerebro. ¿Estás viendo esas neuronas? Bueno, neuronas espejo. ¿Estás viendo esta neurona? Neuronas espejo. Ok. Me gustaría que me dijeras si lo estás viendo, porque es muy importante neuronas espejo. Colocas esa palabra así en el Google y te van a salir una cantidad de imágenes de neuronas espejo. Entonces, vamos a armar la red neuronal de Dios. ¿Usted quiere armar la red neuronal de Dios en su cabecita para que usted tenga esa información y armar una red? Si la respuesta es sí, entonces nos vamos a entrenar todos los días. ¿Por qué? Porque resulta que está científicamente comprobado que las redes neuronales de nuestro cerebro a nivel material se forman por medio de la repetición y repetición y repetición y repetición y repetición hasta que las ideas son sembradas en el cerebro, son sembradas esos pensamientos y esos pensamientos se convierten en palabras y las palabras se convierten en acciones y las acciones se convierten en hábitos y los hábitos se convierten en carácter y el carácter se convierte en destino. ¿Le vuelvo a decir o ya lo copié? ¿Ya lo escribió o no lo escribió? ¿Se lo vuelvo a decir o no se lo vuelvo a decir? Es un sistema, es un sistema. María Inés, es que usted habla muchas cosas a la vez. Sí, yo sé. Ay, no, ay, no. Yo sé que hablo muchas cosas a la vez. Yo le voy a hablar más despacio porque yo sé que es la primera vez que me estás viendo. Yo sé que es la primera vez que... Yo sé, yo sé que es la primera vez que me estás viendo. Y yo sé que estás confundida, yo sé que estás con miedo, yo sé que estás con angustia, yo sé que estás muy triste porque el otro te dejó y todos los hombres te abandonan y no sabes por qué. Yo sé que estás muy triste porque tu hijo está metido en las drogas y no sabes cómo hacer para que tu hijo vuelva. Y yo sé que estás muy triste porque estás muy vieja y muy menopáusica y entonces mantienes muchos miedos. Sí, sí, yo sé que tienes muchas deudas. Sí, yo sé. Yo sé, usted me lo está escribiendo acá, Juanita. Yo sé, Juanita, que la situación es muy difícil. Pero imagínate, yo te voy y yo quiero preguntarte. Mira, Juanita. No sé por qué no termina de leer y después continúa. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo que decirte algo muy importante antes de leer. Déjenme un segundito que ya le voy a decir. Mire. La conciencia es eterna. Listo. Hasta ahí eso le queda claro para qué vamos concretando. Nosotros tenemos un sistema de neuronas en nuestra cabecita. Usted tiene un sistema de neuronas en su cabecita. Que son como, así como ves acá, digamos, estas neuronas. ¿Ves esta foto? ¿Ves esta foto? Yo creo que la voy a guardar. Save. La imagen. Save la imagen. Neuronas espejo. Romper maldiciones. Neuronas espejo. Save. Ok. Yo creo que voy a hacer algo así. Espérate, veréis. ¿Sí ves? Ahí se ve mejor. Entiendo aquí. Esto es todo un proceso. ¿Sí? No, tiene que correrla más para acá, más en el medio. Ahí. Lo corro más, lo corro menos. Esas son unas neuronas. Y esas neuronas es un sistema, es un sistema que nosotros tenemos en nuestro cerebro y esa red de neuronas se forma a los 45 días. Hasta ahí te queda claro. ¿Listo? Entonces, resulta que esa red de neuronas es un sistema reflejo. Nosotros aprendemos por el reflejo, así como este espejo. Ahí hay un programa, yo muevo la tecla y el programa sale acá. Entonces, de esa misma manera, cuando estabas pequeña aprendiste muchas cosas. Por ejemplo, te voy a leer algunas de las cosas que Juanita me escribe para que tú entiendas cómo funciona esto. Entonces, llega y me dice, me dice, me dice Juanita María Imelda, no entiendo, quiero saber si voy a volver con mi es. Mira lo que me pregunta Juanita. Quiero saber si voy a volver con mi es. Mira otra Juanita lo que me pregunta. Cada una de ustedes sabe de qué le estoy hablando, ¿no? Porque ustedes son las que me están preguntando. Mira otra Juanita que me pregunta. Mi pregunta es, sería si la persona con la que convivo este tiempo quisiera saber si tiene, saber si está con otra porque él se está alejando mucho de mí. Otra me dice, quisiera saber mi presente, mi pasado y mi futuro. Otra me dice, tengo muchas deudas, estoy ahorcada, no tengo trabajo, no sé cómo se me fue el gran amor de mi vida, me siento muerta por dentro, lloro todos los días, me siento amargada, no quiero salir, no quiero escuchar música y a veces no quiero comer, estoy muy triste, no tengo con quien hablar, no tengo dinero, no tengo casa propia y el hombre que está a mi lado no lo quiera. Quisiera correrme y perder. No sé qué hacer, a dónde ocurrir. Mira, mira, mira esta Juanita. Me gustaría que esta Juanita estuviera acá presente en este momento. Qué bueno que entraras. A ver, qué bueno que estés, qué bueno, qué bueno que veas este video, este taller online. Ay, me gustaría tanto que este taller online. Ok, ¿por qué? Porque necesito explicarte, pero como todo no te lo puedo explicar en una sola hora, solamente te puedo explicar por partes, entonces por eso necesitamos 45 días. ¿Por qué? Porque estas neuronas que están en el espejo tienen que formarse como estás en un momento tan deprimido, tan deprimido, tan deprimiente, entonces, lógicamente vas a necesitar. Entonces, vas a necesitar continuidad, vas a necesitar continuidad y es muy importante que estés todos los días conectada a las 11.11 hora colombiana, 12.12 hora New York, para que podamos entonces armar esa red neuronal. Por eso es que hacemos este evento todos los días. Mira todas las situaciones por las que estás pasando y es necesario que empecemos a armar estas redes neuronales. Ok, listo. Entonces, ¿cómo funciona el cerebro? El cerebro tiene un sistema reflejo, o sea, este espejo es un sistema reflejo que en la pantalla del espejo se ven los programas que usted adquirió cuando estaba pequeña. Entonces, dice, no sé cómo se me fue el gran amor de mi vida. ¿Por qué? Porque tienes un programa donde tus ancestros sufrieron por un gran amor y tú aprendiste por imitación. Tú estás imitando a alguien en tu familia, tú estás imitando a alguien en tu árbol y entonces me siento muerta por dentro. Entonces, yo te hago una pregunta, Lupita. Perdón, Lupita, no. Juanita, yo no sé por qué dije Lupita. Ve, debería ponerme Lupita a todas. Juanita, Juanita, Lupita. Ay, es que yo quiero tanto a Lupita que la amo. Entonces, Lupita. Bueno, entonces yo te hago una pregunta. Mira, te voy a hacer esta pregunta. Si la conciencia es eterna, es una premisa. Si la conciencia es eterna, entonces tú vas a estar en este modo por la eternidad. Me gustaría que me respondieras. Mira, esta conciencia que estoy leyendo es la conciencia de Juanita. Y voy a escribirlo acá. Nadie sabe quién es Juanita. Guardo la privacidad, pero sí voy a colocar lo que Juanita me escribió. Entonces, a mí me gustaría, esas son las cosas que me escribió Juanita. Y hay muchas Juanitas que necesitan ayuda a nivel neuronal, a nivel redes neuronales. ¿Por qué? Porque eso es el reflejo, lo que te sucede en el afuera es el reflejo de tus programas. Y la única persona que puede hacer los cambios eres tú. Entonces, la única, la única persona que puede hacer cambios neuronales eres tú. Aquí no hay nadie más, ni yo siquiera lo puedo hacer. Solamente tú. ¿A través de quién? A través de Dios. Dios es el único que puede ampararte, ayudarte. Y es la fuerza más grande que yo, a nivel personal, he conocido y que me ha podido sacar de todo esto. Porque hay una cosa que se llama Dios es igual a la fe. Sin fe, usted no se vista que no va. Porque no se puede. Porque no se puede. Y yo necesito, porque si existe la conciencia, y la conciencia, eso lo habíamos dicho esta semana, la conciencia es la función de Dios. No se le olvide, escriba eso. Escríbalo. La conciencia es la función de Dios. Escríbalo, por favor. Pero, ármese de, como decía Marta, Marta decía, me voy a armar un cuarto de guerra. Me voy a armar un cuarto donde yo tenga el poder de la palabra. Y derribar al enemigo, porque hay un enemigo espiritual. Es un enemigo que no ves. ¿Sabes por qué no lo ves? Porque tú ves solamente el espíritu. Pero el espíritu de la mente está poseída. ¿De qué? De negatividad. ¿De qué? No tengo trabajo. No sé cómo se me fue el gran amor. Me siento muerta por dentro. Lloro todos los días. Me siento amargada. No quiero escuchar música. Y a veces no quiero ni comer. Estoy muy triste. No tengo con quién hablar. No tengo dinero. No tengo casa propia. Ella y el hombre que está a mi lado no lo quiere. Entonces, mira, esta mujer, y no sabe a quién acudir. ¿Cuántas Juanitas hay? Yo quisiera, honestamente, que me escribieras, si tienes la oportunidad de ver este video, debajo del video, escríbeme, 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 escríbeme 10 razones por las que quieres cambios en tu vida. Escríbeme, 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 escríbeme. Yo leo todos los mensajes que ustedes mandan mujeres. Yo leo todo, porque ese es mi trabajo, mi trabajo es este. Este es mi trabajo y yo amo mi trabajo. Y yo lo único que hago es estudiar y estudiar y averiguar. Ay, ya me encontré, muchachas, algo nuevo y diferente. Me encontré las neuronas espejo. Muchachas, me encontré que la conciencia, y aquí, y hago los libros, hago un resumen de lo que yo busco, de lo que yo encuentro. Y me gusta mucho compartirlo, por eso lo escribo en un libro, para poder dártelo, para poder entregártelo y para poder que al leer tú entiendas. Entonces, la percepción desencadena un colapso cuántico. Cuando usted cambia la percepción, entonces la percepción, ¿qué dijimos que es la percepción? Bueno, entonces, vamos a, voy a decir, mira, la conciencia es el conocimiento que el ser humano tiene de sí mismo. Mira, Juanita, tienes que aprender a conocerte. Me promete que usted va a empezar a conocerse y a dedicar una hora diaria a aprender. Me promete que usted va a estar en este reto, los 45 días, con disciplina, y si no puede estar en vivo, usted me promete que usted va a ver la grabación. Me lo promete. ¿Por qué? Porque esto es para usted, mi amor, esto es para usted. Yo ya lo estoy haciendo. Y lo hago porque a mí me conviene, porque esto me sirve mucho. Porque aprender que conciencia es el conocimiento que yo tengo de mí misma, eso me ayuda muchísimo. Aprender que conciencia, la única persona que puede tener conciencia soy yo. No mi esposo, no mi hijo, no mi papá, no mi mamá, no mi hermano, no mi tía, no mi amiga, nadie de los que están afuera. Porque los que están afuera son el reflejo de mi conciencia. Por lo tanto, lo único que yo tengo que cambiar es mi conciencia. Yo ya sé que la conciencia es la función de Dios. Y como es la función de Dios, entonces yo quiero estar con Dios en la eternidad. Porque una mujer sin conciencia es un programa que dice que no tengo dinero, que no sé cómo se me fue el gran amor de mi vida, que se siente muerta por dentro, que llora todos los días. Porque es una mujer que no tiene conciencia, es una mujer que está alejada de Dios. Miren, muchachas, esto no es una religión, esto no es una secta, ni es un grupo, no, no, no. Esto es una realidad. Y yo les estoy diciendo, métase a la secta de María Inés, porque esto no es una secta. Esto es una realidad. Una mujer que se siente sola, que no tiene con quién hablar. Como que no tiene con quién hablar, si Dios está ahí. Dios está para todas nosotras. Y ¿sabe qué me gustó de...? Venga, le voy a decir una cosa. Usted no tiene novio, ¿quiere que yo le presente un novio? ¿Sí? A ver, ¿quiere que le presente un novio? ¡Ay, me gustó esto! ¿Quiere que le presente un novio? ¿Quiere que le presente un novio? Sí, pero me tiene que contestar. Sí, María Inés, quiero que me presente un novio. Si no, sigo leyendo. Hasta que no vea acá. Sí, quiero que me presente un novio. Entonces, no les digo cuál es mi novio. Por ahora sigo leyendo. Mujer, la conciencia es eterna. No lo digo yo, lo dice la física cuántica. Hay varias físicas. Está la física newtoniana, está la física cuántica, está la física... Hay muchas. Busque en Google, pregunte, ¿cuántos tipos de física hay? Es más, voy a hacer esta tarea de una vez. De una vez. ¿Cuántas físicas hay? Miren, si ven cómo cambio el programa, busco en Google cuántas físicas existen. ¿Cuántas físicas existen? Tipos de física. Tipos de física. Física acústica, física electromagnética, física mecánica, física óptica, física moderna. Mi amor, hay muchas físicas. Mi amor, estamos en un mar de información. Mi amor, que usted hoy esté enferma, que hoy usted esté angustiada, que hoy usted esté muerta por dentro. Eso es un delito. Eso sí es un pecado. Que usted esté muerta por dentro, eso sí es un pecado. Entonces, física se divide en cinco grandes apartados que corresponden a otros grupos de propiedades en los cuerpos. Veamos, física acústica, estudia los fenómenos relacionados con el sonido. Electromagnetismo, considera los fenómenos relativos a las cargas eléctricas, físicas o movimiento. La física mecánica, estudia el movimiento y las causas de lo que produce en este tipo. Se divide a su vez en cinemática, estática y dinámica. Y me dormí, me dio sueño, muchachas. Porque eso me aburre, porque mi mente no entiende nada. Yo lo único que sé es que estoy triste y estoy muerta por dentro. Y no quiero escuchar música, no quiero nada, me quiero morir. Y resulta que, como no quiso estudiar, no quiso aprender, se cortó la yugular. Se murió, se suicidó, se ahorcó, se pegó y se ahorcó con una soga. Se metió al agua y se ahogó. Usted sabe que el 33% ha aumentado de suicidios por depresión. Usted sabe que si usted sigue con ese espíritu de muerte, que es lo único que usted tiene en su mente, es un espíritu de muerte que se apoderó de usted. Y lo único que quiere es llevarla a la muerte física del cuerpo. Y resulta que si usted se suicida, como usted ya está muerta por dentro, usted se suicida y su conciencia es eterna. Y como usted no tuvo la verdad, quiere la fortaleza de ese, ¿sabe qué? Yo quiero conciencia. La conciencia es una función de Dios. Eso, yo me lo quiero colocar acá. La conciencia es una función de Dios. De Dios. De Dios. Entonces resulta que Dios es igual a vida. Y resulta que es igual a vida eterna. Marta, llegó Marta, brato, brato. Me encanta que llegue Marta, me encanta, me fascina. Qué rico, qué bueno que Lupita llegara, qué bueno que Juanita llegara. Me falta Lupita. Lupita, ¿será que le digo a todas Lupitas? Me gustaría, no sé si, ¿qué quieren que les diga, Lupitas o Juanitas? Cuando lea lo que me escriben en privado. Lo que pasa es que si digo Lupita, nosotros sí tenemos una Lupita que es oficial. Bueno. Vea muchachos. A ver, María Inelda, vamos concretando. Esto es un reto de 45 días. ¿Por qué 45 días? Porque en 45 días usted forma redes neuronales. ¿Y qué red neuronal estamos formando? La red neuronal de Dios. ¡Ah! Ese es un título de mi próximo libro. Ya, ya, ya. ¿Cómo le parece? Marta. Me gusta ese título para un título de mi libro. Yo quiero que en el próximo libro yo le, yo la invite a usted a generar una red neuronal de Dios. ¡Ay! Se me hizo agua a la boca. ¡Ay! No me ha preguntado que cuál es el novio, ¿eh, María? ¡Ay! No me podía perder del video. ¡Eso! Pero, usted ya, usted no me ha preguntado que cuál es el novio que yo tengo. Yo estoy enamorada. Miren que uno enamorado como se pone de hermoso y de bello. María Inelda, usted está diciendo que usted está hermosa. Yo estoy hermosa. Yo estoy bella. ¿Cómo es una persona cuando está enamorada? Se levanta, se maquilla, se arregla. ¡Ay! ¿Cómo estás? Feliz. ¿Y por qué? Porque amanece y viva. ¡Ay! Y esto. ¿Cómo estás? Feliz. ¿Y por qué está tan feliz? Porque estoy enamorada. ¡Ay! A ver, yo te pregunto, ¿cómo estás? Vamos a hacer un ejercicio. Listo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Entonces, usted me va a contestar, porque estamos reprogramando. Voy a decirte. A ver, es que son muchas cosas. A ver, María Inelda, coordine. Son cinco cosas, cinco cosas que tienes que saber para entrenar tu mente. Ok. Ok. ¿Cuáles son esas cinco cosas? Primero, tienes que leer. Leer. Segundo, tienes que escribir. Lo que vas aprendiendo me lo vas escribiendo. Cuando yo leo, vas escribiendo. Tienes que escribir. Escribir. Tercero, tienes que aprender. Cuarto, tienes que desaprender lo que aprendiste por tus programas neuronales. ¿Qué es lo que aprendiste? ¿Qué es lo que aprendiste? Ahí. Se ve mejor el este. Ok. Desaprender y quinto, tienes que reaprender. Que es lo mismo que reprogramarse. Que es lo mismo que repetir. Que es lo mismo que renovar el espíritu de su mente. Porque su mente está enferma. Tienes la mente enferma. Una mujer que está enferma del espíritu del espíritu del alma. Espiritual. Todos los días repitiendo, repitiendo, creando neuronas de Dios. Ve a mí, ve a mí, Javier. Voy a crear una red neuronal para Dios. Una red neuronal de Dios. Red. Esa me gustó. Voy a ponerlo con un hashtag. ¡Ay! Red neuronal de Dios. Red neuronal de Dios. ¿Por qué? Mire, hay mucha física cuántica, mucha... La física cuántica ha determinado, entonces aquí voy a leerles algunos científicos en el área de la física cuántica, como Eugenio Wittner, John Archibald, Willard, Adrián Keane, entre otros, consideran que la conciencia del observador humano existe en el comportamiento a nivel subatómico de las partículas y tiene influencia sobre la realidad. Al ser observada, es así como se denomina colapso cuántico, que es lo mismo que la conciencia del observador humano. Nada es real, nada es real hasta que la conciencia entre en acción colapsando una de las múltiples posibilidades del juego de la vida. Resulta que en el juego de la vida, usted hoy está muerta por dentro, llorando, ahorcada de deudas, metida en el abismo, a punto de suicidarse. El novio la dejó y con el gran amor de su vida la dejó y con el que vive ahora usted no lo ama, no tiene trabajo, no tiene... Mi amor, usted está muy mal. Mi amor, usted está al borde de la muerte. ¿Y sabe cuál es el problema? Que la muerte suya es una muerte eterna. Y la muerte es eterna porque la vida es temporal. La vida no dura más de 100 años. Y usted puede decir, sí, sabe que esta vida es una mierda y me quiero morir y me quiero ahorcar y me quiero suicidar. Y el problema es que su conciencia es eterna, pero como usted no buscó de Dios porque usted no le dio la gana o no quiso o es una mujer muy terca, es una mujer con muchos problemas y no quiere y no quiere y dice, ¿sabe qué? Me cortó las venas. Y resulta que la conciencia es la función de Dios. Y entonces resulta que Dios te lleva a la vida eterna, mi amor, pero una vida con Dios es una vida de amor, de paz, de tranquilidad, de felicidad, de gozo, de... ¡Qué rico! Yo quiero eso. Y estar en esta tierra es una prueba para esto. Bueno, ¿usted es capaz o no es capaz? ¿Usted va a ser berraco o no va a ser berraco? ¿Usted va a salir de ese problema o no va a salir de ese problema? Si la conciencia es una función de Dios, entonces, ¿qué mi amor? ¿Está en usted o está en mí? ¿O está en quién está? En mí porque el cuerpo es mío. Dios me dio la oportunidad de estar viva hoy y yo estoy viva porque Dios así lo quiere. Y el día que no, que no, chao mi amor, pero cuando me muera me voy a la eternidad con él porque yo lo elegí aquí hoy. Porque es una elección. Hasta ahí le queda claro, me dice sí, y después me dice sí, me queda muy claro, ya quiero tener conciencia y voy a hacer este taller de una manera consciente. Todos los días, todos los días voy a estar con los videos. Voy a hacerlo, María Inelda, porque me conviene a quién? A mí, a usted. Yo lo estoy haciendo porque me conviene a quién? A mí. ¿Esto para quién lo está haciendo? Para mí. ¿Y por qué? Porque cuando yo aprendo que la conciencia es la función de Dios y que Dios está conmigo en la eternidad y que es una decisión que yo tomo hoy. Mi amor, voy y formo redes y voy y me amparo de toda la parte científica y me voy y me amparo de la física cuántica, que la física cuántica fue la que dijo que nosotros somos partículas subatómicas, que es igual a cuánto, y cuánto es igual a átomo, y el átomo está científicamente comprobado que es eterno, mi amor. Mi amor, entonces, entonces, ¿lo va a hacer o no lo va a hacer? Mi amor, es su decisión, mía no es. La mía es que yo me comprometo a trabajar todos los días de mi vida y de mi existencia hasta el día de mi muerte física en que yo voy a educar mi mente y voy a crear una red neuronal de Dios. Listo. Esa es mi promesa. Ahora, ahora que usted lo quiera hacer, yo no puedo sentarme, pararme a decir qué escribió y qué aprendió. Hoy es el día número 10 y usted algo tuvo que aprender, pero lo tiene que escribir. ¿Quién? Usted. Con su manito, coge el lapicero y escribe qué aprendí hoy. Yo, hoy, hoy, es la primera vez de tantas veces que he hablado en mi vida de que quiero armar la red neuronal de Dios. Nunca, y lo saben, nunca había dicho esto. Pero todavía no me han preguntado de quién estoy enamorada. ¿No quieren que yo les cuente cuál es? Ya le pregunté, ¿a dónde? Marta, ¿a dónde? A ver, a ver, a ver. Ah, sí, mija, es que yo estoy enamorada. Una mujer enamorada es una mujer linda. No importa si tiene 80 años, si tiene 50 años, si tiene 30 años, I don't care, I don't care, no importa. Usted está de 80 años y usted dice, hoy amanecí feliz. Listo. Entonces, vamos a ver. Ah, quiero saber quién es el novio. Eso, mi novio, eso. Y sabe una cosa, mi novio, lo va a decir, mi novio es Dios. Ah, en serio, amar a Dios sobre todas las cosas me trae felicidad. Amar a Dios sobre todas las cosas me trae paz mental, física. Amar a Dios genera en mí las mismas reacciones cuando uno está enamorado de un ser humano normal. Y amar a Dios me permite compartirlo contigo. Entonces, dejé de ser celosa. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! Y entonces, eso hace que mis neuronas empiecen a generar una saliva, pero de satisfacción. Porque amar, amar, el amor, está comprobado científicamente por los neurocientíficos. Que el amor genera en el cerebro cuando usted se enamora, cuando usted dice, uy, estoy más enamorada. Y uno se ponía así como todo, qué rico. Se le salía ese agua a la boca y me dice, ay, qué lindo, yo quisiera conectar con este hombre para la eternidad. Y entonces, sus neuronas se excitan, sus neuronas se ponen así todas contentas. Entonces, ¿usted qué hace? Genera bioquímicos que se llaman oxitocina. Mira, eso lo escribí en este libro, pero cuando yo escribí este libro, yo no tenía conexiones con Dios. Yo no tenía conexiones neuronales con Dios. Esto ha sido un proceso y Dios me ha tocado y me ha ayudado para que yo vaya armando la información. En este momento de mi existencia, cuando escribí este libro, yo escribí, todo es posible, inventa tu futuro. Pero no puse, todo es posible con Dios. Aquí no está. ¿Por qué? Porque en este momento siempre he creído en Dios, pero ha sido un proceso. Sin embargo, me gustaría leerles esta parte que escribí acá, que dice así. ¿Por qué todo es posible? Inventa tu futuro. Por mucho tiempo me he preguntado, ¿será posible que pueda inventar mi futuro? La respuesta es sí. Todo es posible. Y de manera fácil y simple te puedo responder esta pregunta. Las emociones son las que guardan tus memorias celulares en tu ADN. Es algo que científicamente está comprobado al conectar tu mente, que es energía, con el corazón, que es electromagnético. Haces una explosión en la parte de la física cuántica y tienes la capacidad de crear. Tu cerebro tiene neuroplasticidad, por lo que se puede entrenar. El corazón es un campo electromagnético y atrae toda la energía. Las emociones se generan a nivel del plexo solar y tus emociones son las que dicen la verdad y no tus pensamientos. Motivo por el cual tu cuerpo está totalmente conectado con tus emociones, bloqueando la capacidad creadora que tienes en el tercer ojo, visualización cuántica. Para ello, debo explicarte qué es física cuántica, cómo funciona, para qué sirve. Y de esta manera puedas convertir todo esto en pasión y en un disfrute total. Recuerda que por eso estás en la tierra, el paraíso. La tierra es un paraíso para mí. ¿Por qué? Porque yo lo veo así, porque esa es mi nueva percepción. Entonces Marta también puede cambiar su percepción y empezar a ver que la tierra es un paraíso para ella. Y que viniste, ¿a qué viniste Marta? A ser saludable, a ser feliz, a vivir en abundancia y a disfrutar para que todo sea posible. Sin más preámbulos, la invitación es que inventes tu futuro, todo es posible en esta vida. Espero tener el placer de conocerte personalmente en mis próximos eventos y tengas el placer de leer mis libros anteriores. Entonces después de este libro, sin embargo, agradezco primeramente a Dios, primero que todo, porque ha hecho posible que mi vida sea de ser escritora. Pero si te digo una cosa, ya te diría que comprobado científicamente, nosotros tenemos una red de neurotransmisores que son, neurotransmisores son sustancias químicas que se encargan de la transmisión de señales de una neurona hasta la siguiente a través de una sinásis. Es decir, la unión y el enlace entre neuronas y resulta que esas neuronas generan unos bioquímicos. Y esos bioquímicos alteran el ADN y esos neurotransmisores se llaman adrenalina, acetilocolina, noradrenalina, serotonina, dopamina, oxitocina. Y estos son los neurotransmisores que se encargan de modificar el ADN y de esa manera, cuando tú te enamoras de Dios, entonces generas todos estos neurotransmisores. Y hay una alteración a nivel celular, a nivel neuronal y tu cuerpo cambia la biología. Esto es todo un programa. Esto no solamente, últimamente vamos a tener que retomar este libro y lo vamos a unir con este. ¿Por qué? Porque después de haber escrito este libro me di cuenta que sin Dios, ahí lo tuve que poner, mi amor. Aquí no lo puse, aquí puse, todo es posible, inventa tu futuro, pero sin Dios no lo puedes hacer. Así de simple, María. María Imelda. María Imelda. María Imelda. No, María Imelda. Entonces yo dije, ah, o sea que me faltaba, me faltaba, me faltaba, me faltaba algo. Claro. Y ya entendí. Entonces por eso, mija, vea, le comparto a mi novio. Ese es mi nuevo novio. Se lo comparto. No soy celosa. Bueno, mis muñecas lindas, ¿cómo le pareció, Marta? Ah, y por aquí me están diciendo María Imelda y no me... Para imprimir, sí. No, para nada, no. Ok, no, no me podía perder el video. Ah, bueno, me encanta. Gracias, Marta. Lo manda al grupo, ¿qué? Mando al grupo. Para imprimir, ¿qué? Mando al grupo, no lo sé. Ya se lo pregunté, listo, ya le contesté. Claro, es que cuando usted está enamorado, mi amor, se amanece bella. Es que no importa si usted tiene 50 años, 80 años, 30 años. La belleza es un estado del alma. ¡Ay! Cinco cosas que tienes que saber para entrenar la mente. Perfecto. Le quedó claro. Reprogramarse. Exactamente. Repetir, repetir. Renovar el espíritu de la mente porque su mente está enferma. Exactamente. Voy a crear una red neuronal de Dios. Uy, eso está súper bacano. Qué nota. Oye, nada. Oye, manda todo eso al grupo. Perfecto. Listo. Listo. Ya les conté cuál es mi novio. Mi novio es amar, amar a Dios sobre todas las cosas. ¡Ah! Amar a Dios sobre todas las cosas me trae paz mental, física. Amar a Dios me permite compartirlo contigo. Exactamente. Dejé de ser celosa. Exactamente. Por Dios, usted está transmitiendo este mensaje y yo también me quiero enamorar de él. Marte y lo más bacano es que uno ya no es celoso. Eso fue lo que más, más me gustó. Uy, ay, yo encontré una paz tan bacana, tan bacana, porque ya no soy celosa. Entonces yo te lo comparto a ti, te lo comparto a Ana María y a Lucia y a Isabel y a todas las Juanitas. ¡Ay, tan rico! Me gusta, me gusta. Las fotos de lo que escribes. ¡Oh! Ok, ok. O sea, o sea que les mando esto. La conciencia es una función de Dios que te lleva a la vida eterna. Ok. Eso, Marta, me dices, por favor, si es eso. Ya te lo voy a, ya voy a tomar la foto, mi muñeca hermosa. Siento que es muy bonito. Me gusta, me gusta porque está, está, está. Ahí está. Marta, ¿es eso lo que me dices que te lo, que te lo mande al grupo privado? Ok. Bueno, para las mujeres que no están en el grupo privado y que quieren estar en el grupo de WhatsApp, que tenemos un grupo que es para mandarnos precisamente las fotos, para mandar oraciones. Me van a decir, ay, Marimeta, es que usted es muy canzona con esas oraciones. Vea, le digo una cosa. La oración es la armadura que Dios tiene para que nosotros combatamos esa batalla que tenemos. Y entonces, para combatir ese espíritu de muerte que usted tiene dentro de usted, usted necesita la palabra de Dios y necesita la palabra y la oración. Así que ese grupo va con oraciones. ¿Ok? ¿Cuáles son las oraciones, Marimeta, que usted nos recomienda? Pues tengo un arsenal de oraciones que Marta precisamente me encanta porque Marta va a ser un, no sé qué es lo que ella va a ser, como una, es que un cuarto o algo así, no sé, algo que, ah, listo, Marta, esa era. Perfecto. Entonces, Marta va a ser esa, va a ser un arsenal. Y, bueno, yo también estoy escribiendo este libro para, ya para terminar el video, prácticamente ya lo terminé, pero estoy escribiendo este libro. Miren el libro que estoy escribiendo. Uy, a mí esto me encantaría. Te digo la verdad. Aquí voy a tomar, voy a pasarte esta foto. Muchachas, miren el libro que estoy escribiendo ahora, que se llama Romper maldiciones generacionales. Y en este libro que estoy escribiendo es como, no es un resumen de este libro, ni es un resumen de este libro. No es un resumen, porque cada libro tiene una enseñanza. Pero este libro, sí, ya definitivamente la oración ya es algo que ya, yo ya lo entendí. La conciencia es la función de Dios, y Dios es la eternidad. Entonces, es como juntar esas piezas, y creo que aquí en este libro sí va la red neuronal de Dios. Aquí sí va, ¿sí? Porque ya lo entendí, porque ya me enamoré de él, porque ya dije, no, ¿sabes qué? No le dé más vueltas a las vueltas, mi amor, que por ahí no es. La ciencia sí me sirve, porque me ayuda a entender a nivel neuronal cómo funciona mi cuerpo a nivel bioquímico. Sí, la biología mía sí me sirve. Sí me sirve entender que las neuronas espejo, y que nosotros aprendemos por reflejo, y que nosotros aprendemos por imitación. Sí, sí me sirve, y aquí también va lo que son neuronas espejo, y aquí también va lo que es el sistema neuronal. Sí, aquí también va. Pero, pero, no puedo hablar aquí de neurotransmisores, un capítulo completo, porque aquí en este libro ya se sacó el capítulo de neurotransmisores. Entonces, así es la vida. La vida son capítulos que haces, que aprendes, y que cuando ya tienes el siguiente, vas aprendiendo cada vez más. Bueno, por aquí me están diciendo, listo, ah, bueno, listo Marta, acuérdate que voy a hacer mi cuarto de guerra. ¡Ah! ¡Qué emoción Marta, y tan linda! Marta, tú eres una persona tan bonita. Dios te bendiga, y yo sé que vas a hacer muchos, muchos, muchos milagros. Yo sé, yo sé, yo sé, que Dios, nosotros cambiamos la percepción y Dios hará el milagro. El trabajo de nosotras es cambiar la percepción. Ese sí es un trabajo de nosotras. Y Dios hará el resto. Dios es el que hace los milagros. Y me gusta porque ya tenés ese, ya tenés ese, ese, esa conciencia de que así es. Perfecto, me encanta. Bueno, qué rico ese libro. ¿Cuál? Este, todo es posible, inventa tu futuro. Este, las puertas del cielo están abiertas para ti. O este, que es el último que estoy escribiendo, que se llama, romper maldiciones generacionales. Quiero tenerlo escrito para el 22 de agosto. Vamos a ver, con la ayuda de Dios, voy a poner de mi parte para que este libro esté para el 22 de agosto. Pero es un proceso, ¿ok? De todas maneras, seguimos en el reto. 45 días, mujer. Mujer. Ay, sí, yo sé, yo sé, yo sé. Sí, María Inelda, sí, ya está muy tarde. Sí, yo sé, se me pasó. Ya, 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 ya. Termine, María Inelda, ya. Pero ya voy, espérenme. Es que voy a poner algo acá. Aló. 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 Hola, ¿cómo estás? Sí, aquí estoy. ¿Cuánto te demoras? Ah, bueno, no, tranquila, yo estoy aquí en la casa, no te preocupes. Listo. Ok, bueno, pues que esté bien. Bueno, bueno, vean, las mujeres que están viendo este video, por favor, que quieren estar en el grupo, en el grupo de WhatsApp, mándenme un mensaje al grupo, pero tiene que ser al grupo. Ay, señora, ayúdame. Estoy como, es que, es que me va a tocar ponerlo después. No, es que si no lo hago, si lo hago después, ya no lo hago. Muchachas, qué pena, pero esto va a quedar, esto tiene que ser aquí y tiene que ser en este momento, porque si, va, si es el video, te vas a dar cuenta que quieres estar en el grupo y te tengo que mandar, copiar el enlace, tengo que copiarlo y tengo que ponértelo acá en el grupo. Ok, ya te lo voy a colocar, dime un segundito. Ok, ahí está. Ok, ya está. Ok, ya está. ¿A dónde me alimenta? ¿A dónde me alimenta? ¿A dónde me alimenta? ¿A dónde me alimenta? Creo que es un proceso. Esto es todo un proceso. Ahí te lo coloco. Aquí está debajo del video, entras a ese link, inmediatamente quedas adicionada al grupo. Y cuando entres al grupo, entonces, cuando ingreses al grupo, cuando, cuando ingreses al... Cuando ingreses al grupo, escribes... tu nombre, edad, y dónde... ¡Ay! ¿Y dónde vives? Esto no me está escribiendo. Ok, quedaría así. Ahí. Ay, de las maldiciones, eso es un espectáculo. Ese libro me va a quedar... Sí, estaré contando los milagros. Claro que sí. Marta, tú eres un testimonio de Dios, y precisamente Dios tiene una labor muy importante contigo. Entonces, como eres un propósito divino de Dios, tus testimonios van a servir muchísimo, porque tú sí sabes que es vivir en el infierno. Tú sí sabes que es sufrir. Tú sí sabes que es quererse morir. Y dar un testimonio de vida, de amor, eso es una bendición. Entonces, vas a estar muy bien. Yo sé que sí, ese es su testimonio, y cada una de ustedes, pues, lógicamente, tiene un testimonio, y así es. Bueno, cierro ya con esto. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, que era lo que habíamos hablado, porque a mí me están diciendo, Marinelda, no nos dio el ejercicio. Listo, entonces vamos a hacer un ejercicio. Listo, primero, ¿cuál es el ejercicio? Cáusulas de poder. Esas son las cáusulas de poder de hoy. La cáusula de poder de hoy es, primero, enamórate. Enamórate. Cáusulas de poder, enamórate. Ay, muchachas, mi amor, mi amor, enamórate. Muchachas, cáusulas de poder, enamórate. Esperen un momentico, que es que, Marinelda, pero es que usted, mi amor, es que yo, yo, yo tengo que escribir eso, porque después, ¿cómo, cómo entonces? Y Marinelda, usted sí, qué felicitas. Cuéntenos, pues, cuál es el ejercicio, pero esperate un momentico, querida. Esperate. ¿Qué día es hoy? Y usted, ¿dónde lo escribió, pues? ¿Qué día es hoy? ¡Ah, muchachas! Dios mío, ayúdame, Señor. Ilumina mi alma, ilumina mi espíritu, ilumina todo mi ser. A mí una hora me queda cortica. Sí, ya me di cuenta. Ay, ya, Dios mío, ayúdame. Aló. Aló. Ah, bueno, listo, espérate un momentito. Ay, muchachas, qué pena con ustedes. Quería que me quedara esto de las cáusulas de poder, pero es que me está tocando la puerta. No, 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 no No, 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 no. La verdad es que 10 minutos, no sé a qué horas uno hace eso. 10 minutos. Eso no puede ser 10 minutos. Esa me gusta así. Bueno, vamos a hacer el ejercicio. Ah, qué calor. Señor, ayúdame. Quiero escribir, quiero darte, quiero darte así cápsulas de poder. ¿Quiere que le dé unas cápsulas de poder? Listo. Vamos a hacerlo así. Lo que pasa es que tengo muchas interrupciones. Sí, yo sé. Ay, no, yo sé. Y entonces, Marimela, pero tranquila. Esperate. Esperate. Sí. Bueno, entonces ahora sí. Es que es demasiado, muchachos. Bueno, entonces hoy te voy a dar 10 cápsulas de poder. Marimela, ¿y usted por qué le va a dar 10? Ay, no te preocupes. Esperate a ver. 10. Primero. Si quiere que le cuente. ¿Cuál es mi novio? Entonces, primero, enamórate. ¿De quién? Enamórate. ¿De quién? Segundo, enamórese de Dios, mi amor. ¿De Dios? ¿De Dios? ¿En serio? ¿Te conseguiste un novio? Sí. ¿Y sabe qué? Ya dejé de ser celosa. Lo comparto. Ah, ¿verdad? ¿Verdad? Claro. Es que ya dejé de ser celosa. Ah, entonces ese es el quinto. Sí. Dejé de ser celosa. Comparto mi novio. ¿Y entonces qué pasó? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasa cuando uno comparte el novio? Todas estamos unidas con el mismo novio. Cuando usted deja de ser celosa, usted empieza a unir. ¿Por qué? Porque los celos traen separación, los celos traen desunión, los celos traen rabia, los celos traen rencor, los celos traen resentimiento, los celos traen separación. Y cuando usted empieza a ser una mujer que ama a Dios sobre todas las cosas, usted empieza a enamorarse y a sentir dentro de sus neuronas, empieza a generar unos neurotransmisores que la hacen sentir bien, que la hacen sentir contenta. Entonces, ¿ese qué número es? Ese es el cuatro, unir es el cinco, y entonces, ¿qué? Mi amor, el seis, empiezo a generar bienestar en mis neuronas, neuronas, neuronas del amor. Amor, empiezo a activar las neuronas del amor. ¿Y qué hacen las neuronas del amor? Las neuronas del amor te hacen sentir feliz. Estoy enamorada de Dios. Estoy enamorada de Dios. Estoy enamorada y eso me genera una alegría y eso me genera una paz y eso me genera una satisfacción. Y esa satisfacción. Y esa satisfacción hace que mi cuerpo se revitalice. Ah, ya entiendo. Entonces, ya estoy entendiendo. Revitalizar. Revitalizarse. Revitalizarse. Y entonces, me dicen, María Imelda, ¿y cómo amaneciste? Y yo le digo, finja ser feliz. Si usted no es feliz en este momento, usted va a empezar a decir, y María Imelda, ¿y cómo amaneciste? Feliz. Y finja una sonrisa. Nueve. Sonría. Sonría. Aunque su alma esté perdida en el abismo, usted va a ser así. Hola, ¿cómo estás? Qué alegría verte. ¿Y por qué estás tan feliz? Porque amanecí feliz. ¿Y por qué estás feliz? Pues porque amanecí viva. Y mientras yo esté viva, estoy feliz. ¡Qué emoción! Y entonces estás muy feliz. Sí, estoy feliz. Y una sonrisa. Y cuando mis neuronas espejo se sonríe, automáticamente, como aprendemos por imitación, se activan dentro del cerebro unas neuronas que están especialmente entrenadas para la sonrisa. Y hay unas neuronas que se activan. Y dicen, ven, María Imelda, está sonriendo. Muchachos, María Imelda está sonriendo. Acción, 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 neuronas espejo. Que María Imelda está sonriendo y estamos todos felices. Y empiezan todas las neuronas. ¡Bravo! ¡Bravo! María Imelda está feliz. ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos a hacer fiesta, muchachos! Y empiezan, neuronas, empiezan, actívense, que María Imelda está feliz. Y empieza, María Imelda, reírse y no sabe por qué. Y resulta que ahí estás viéndome y te estás riendo. ¿Cuánto apuesto que te estás riendo? Y seguramente estás pensando, María Imelda está loca. María Imelda está loca. Pero ¿sabes qué? Mi amor, vea, yo prefiero morirme, pero de la locura de la felicidad. Eso sí, de la locura de la felicidad. Y que, ah, es que se enlocó. Mi amor, está bien. ¿Qué importa? ¿Qué importa que esté loca? Pues estoy loca de la felicidad. Estoy loca del amor. Estoy loca de eso. Y entonces, ¿qué pasa? Todas mis neuronas y todo eso va cambiando y ahí voy formando la red neuronal de Dios. Me gustó. Óigame, eso va, eso va. Red neuronal de Dios. ¡Ay, muchachas, qué emoción! ¿Y entonces el paso 10 cuál es? 10. Muchachas, ¿qué ponemos en el paso 10? Sonría. Y el paso 10 es... Realidad... Feliz. ¿Y cómo te sientes? Feliz. Bueno, listo. Eso es. ¿Quieres repetir los 10, las 10 cápsulas? ¿Quieres que se las vuelva a decir? Mire, ya las escribí. ¡Oh! 10 cápsulas de poder. ¿Para qué? Para que usted entrene su cerebro. ¿Para qué? Para que usted forme las redes neuronales de Dios. Usted quiere aprender las redes, a formar redes neuronales de Dios. Entonces, le tengo la solución. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, paso 6, paso 7, paso 8, paso 9 y paso 10. ¡Bravo, Marimena! Me encanta, me encanta. Entonces, paso 1, le presento a mi novio. ¿Quiere conocer a mi novio? Estoy enamorada. ¿De quién? De Dios. Y entonces, ¿qué? Lo comparto. Y entonces, ¿qué? Dejo de ser celosa. Y entonces, trabajo en unión. Muchachas, aprendamos a crear redes neuronales. Aprendamos a hacer esto, porque esto nos hace feliz. Van 5 pasos. Y entonces, el 6, vamos a activar las neuronas del amor. Y entonces, el paso 7, me revitalizo. Cuando usted ama, usted se revitaliza. Entienda que el cuerpo genera unas neuronas que se llaman las neuronas del amor. Y entonces, ¿qué? Me levanté muy aburrida, pero no importa. ¿Cómo estás? Bien. Fíjala, sonrisa. ¿Qué le hace? Fíjala. Que activa usted inmediatamente con la imitación. Usted activa las neuronas de la sonrisa. Inmediatamente manda un mensaje a todo el cuerpo. Sonrían, sonrían, sonrían. ¿Qué bacalería, Marimena? Está contenta. Sonrían, sonrían. Y entonces, el cerebro no sabe si es real o es mentira. Él es así. Y entonces, finalmente, usted dice, ay, ya, pues, soy tan feliz. ¿Y qué pasó? No, por decisión. Hoy decidí ser feliz. Ah, sí, así, ¿cómo así? Sí. ¿Y por qué estás feliz? Pues, porque estoy viva. ¿Y por qué estás viva? Pues, porque Dios me tiene viva hoy. Porque a quién más le dice usted que por qué está viva. Porque Dios quiere. Porque el día que Dios no quiere, ese día amanece muerta. Y usted, cuando amanece muerta, murió ya, punto. Pero mientras que esté viva, mi amor, usted va a estar feliz. ¿Ok? ¿Me lo promete? Bueno, chócame esos cinco. Páseme esos cinco. Listo. Bueno, ahora sí, chao. Bueno, chao. Hablamos. Hablamos.